Hola a todos, mi nombre es Daniel y soy profesor de la Escuela de Nuestra Señora del Pilar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel y soy profesor de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. So, I want to say hello to all my students. Quiero decirle hola a todos mis estudiantes y decirles que los extrañamos muchos en la Institución Educativa. Esperamos volver a encontrarnos pronto y compartir experiencias de enseñanza y aprendizaje. También le quiero dar las gracias a la Administración Municipal por compartir, por permitirnos realizar estas clases y también al Canal Corpagua por transmitirlas vía televisión. Les voy a compartir algo sobre el blog institucional de inglés. Básicamente este es el blog, van a encontrar los workbooks que son las guías de trabajo que estarán desde el grado sexto hasta el grado décimo. Simplemente si son estudiantes de sexto, séptimo o octavo, en este caso que sean de octavo, van a dar clic en la opción octavo y van a encontrar esta parte donde van a encontrar tanto los objetivos como la semana uno donde vamos a desarrollar temas específicamente de esta semana. Y luego van a encontrar más actividades como vocabulario, wordbook o también instructivos y algunos videos. La idea es que desarrollen estas actividades en la casa. Si tienen alguna pregunta no duden en escribirnos, en llamarnos, que nosotros estaríamos todo el tiempo para apoyarlos. So, this is going to be a very easy class. I know that some of you already know those topics, but let's go and remember. So, if you are at your house with your mom or your dad, you just can teach them how to say good morning, que significa buenos días. If you are going to talk in the afternoon, you say good afternoon. And if you are going to say something at night, or if you are going to grade your parents, you can say good night. Also, another thing that is very easy is this topic that means what time is it? ¿Qué significa qué hora es? Es una pregunta súper fácil y vamos a ver algunas formas de cómo decir la hora en inglés. It's three o'clock. Cuando estamos hablando de las horas en punto, simplemente vamos a decir o'clock. In this case, it's three o'clock. O sea, las tres en punto. Si son las cuatro en punto, vamos a usar it's or o'clock. And this is very easy topic. Another way is to say, for example, here, it's a quarter past two. En español, si lo traducimos, literalmente vamos a decir un cuarto pasadas las dos. ¿Qué serían las dos y cuarto? So, it's a very easy way to say, it's a quarter past two. Or we also can say, it's two fifteen. Another way to say it is, it's half past five. So, this way is cuando estamos hablando de las horas y media. En este caso tenemos las cinco y media, que en inglés sería, it's half past five. O simplemente podemos decir, it's five thirty. So, the last one is, ah, cuando falta un cuarto para las, para una hora en específica. En este caso tenemos, it's a quarter to twelve, que serían las once y cuarenta y cinco. We can say in English, it's a quarter to twelve. Or also, we can say it's eleven forty-five. I know that you are at home and you are sharing with your parents, with your brothers, with your sisters. So, let's review the daily routine activities or thing you can do at home. So, the first thing we normally do in the morning is, wake up. And wake up means despertarse en español. Also, we can say, get up. That means levantarse. And we are going to see some other words as brush your teeth. Este es cepillarse los dientes. Entonces, y tenemos, ah, make the bed, que es tender la cama o organizar la cama. We also have, ha, breakfast. That means desayunar. And also, we have sweep the floor. Es muy importante que ayudemos en la casa. Entonces, acá tenemos una actividad que es sweep the floor, es barrer. Do the washing up means lavar o wash the dishes, que es organizar los platos. We also have this one that is very important and is to have a shower. Que significa en español tomar una ducha o bañarse. We also have this one that is get dressed, que significa vestirse. Listen to music is very important that you spend some time listening to music or if you want to choose a specific song and learn it, you can do it also. So, we have, have lunch. And also, have lunch, that means in Spanish, almorzar. Talk to your parents. Talk to your parents significa hablar con nuestros padres. Si están en la casa, sería bueno que le preguntaran a sus abuelitos, a sus padres, cómo fue su infancia y a la misma vez van a practicar inglés. Entonces, en esta parte sería talk to your parents, hablar con tus padres. Watch TV. There are many series on Netflix you can watch or you can choose a very good movie. You can see or you can watch with your, with your parents or with your brothers or sisters. Have a nap. That means tomar una siesta. And we also have do the homework. So, do the homework in Spanish means hacer las tareas. Les vamos a pedir que realicen, que tomen un tiempo también del día para organizar, para hacer las tareas. And do the homework means hacer las tareas. We also have play video games or if you don't have video games, you just can't play cards or dominoes or other things at home. Have dinner, que significa cenar. Y tenemos go to bed, que significa ir a la cama o acostarse. Bueno, ya vimos algún vocabulario sobre la rutina. Vamos a ver algunos adverbios de frecuencia. Frequency adverbs en inglés, que es las palabras que usamos para describir con qué frecuencia realizamos algunas acciones. En este caso, de la rutina. Tenemos always, que significa siempre, often, a menudo, sometimes, algunas veces, hardly ever, casi nunca, y never. Entonces, vimos el vocabulario de la hora, vimos el vocabulario de la rutina diaria y tenemos algunos adverbios de frecuencia. So, let's start. Vamos a empezar. Tenemos un tema que se llama el presente simple. El presente simple lo usamos para hablar sobre actividades regulares, hábitos, situaciones o rutina diaria. También tenemos los pronombres personales, que ya la mayoría se lo saben. Tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces, tenemos I, que significa yo, you, tú, he, el, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos o ellas. Ahora vamos a hacer algunas frases cortas en presente simple Tenemos I wake up at 8 o'clock Como ya vimos, tenemos I que significa yo Wake up es el verbo que significa despertar Y tenemos la hora en inglés Ocho en punto I wake up at 8 o'clock We also have this sentence We get up at 8.30 o half past 8 Nosotros nos levantamos a las 8 y 30 I brush my teeth at 9.15 or quarter past night We brush our teeth three times a day So I really want to invite you to write down your daily routine at home Share with your parents And also you are going to practice inglés at the same time If you have any question you just can test us or email us Si tienen alguna pregunta nos pueden escribir a nuestro correo Y nosotros les podemos ayudar con esto So don't forget to watch your hands And keep following the instructions by the government And stay at home and be safe Thank you so much Thank you so much